Hoy tenemos casas más grandes y familias más pequeñas, más comodidades, pero menos tiempo. Más licenciaturas, pero menos sentido común. Más conocimientos, pero menos juicio. Tenemos más expertos, pero más problemas. Más medicinas, pero menos salud. Gastamos sin medida, reímos demasiado poco y conducimos demasiado rápido. Nos enfadamos rápidamente, leemos muy poco, vemos demasiada televisión, le damos demasiado al WhatsApp y apenas reflexionamos. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos demasiado, amamos muy poco y mentimos con demasiada frecuencia. Hemos aprendido a buscarnos la vida, pero no hemos aprendido a vivir. Hemos añadido años a la vida y no hemos añadido vida a los años. Tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Tenemos autopistas mucho más anchas, pero miras más estrechas. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más y lo disfrutamos mucho menos. Hemos ido a la luna y regresado, pero nos cuesta cruzar la calle para saludar a nuestros vecinos. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el espacio interior. Hemos aprendido a apresurarnos, pero no hemos aprendido a esperar. Tenemos mayores ingresos, pero no tenemos más moral. Construimos más y más ordenadores para guardar más y más información, pero tenemos mucha menos comunicación. Estamos largos en cantidad, pero cortos en calidad. Más entretenimiento, pero menos diversión. Tenemos más tipos de alimentos, pero mucha menos nutrición. Tenemos dos ingresos, pero más divorcios. Casas estupendas, pero hogares rotos. La vida es una cadena de momentos de felicidad. No todo es supervivencia. Ponte tus mejores galas y no guardes tu mejor perfume. Úsalo cada vez que quieras y que lo sientas. Venga, no permitas que tu vida sea una continua paradoja. Gracias, Daniel, por este maravilloso texto. Creo que poco más que decir. Solo disfruta lo que tienes, disfruta del camino y, sobre todo, disfruta del presente. Ya sabes que la vida es muy corta como para beber mal vino. Así que sé inquebrantable, invencible. Cree siempre en ti y pásatelo, pirata. Nos vemos en los bares. Chao, familia.